Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada, entonces. Exactamente, porque recién decíamos, es la Semana de la Adaptancia Materna, Semana Internacional. Internacional, Semana Mundial en la Adaptancia Materna, la importancia de amamantar. Exactamente, y por eso estamos con Claudia, Patricia Farías. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida. Muy buenos días. Una semana muy especial, ¿no? Que tiene que ver con la conexión madre-hijo, pero que tiene que ver también con la concientización de la donación de la lactancia materna, ¿no? La leche materna. Exactamente. Nosotros estamos trabajando sobre el vínculo madre-hijo, como tú dijiste, y nosotros estamos siempre pidiendo madres donantes para el banco de leche. Trabajamos concientizando a la comunidad cada día. Esta semana en especial estuvimos a full, hicimos inauguración en Colonia Tacuarí, y en el banco de leche del Hospital Perrando conseguimos este sueño de hace... Este es el sillón número 42, ya tenemos 43 sillones amigos inaugurados. Cuando usted hace referencia a sillones amigos inaugurados, ¿a qué hace referencia específicamente? Bueno, la mamá en la ciudad no tiene lugares específicos para poder dar de mamar, cosa que en otros países sí lo hay. Tiene pérgolas con música en Brasil, en Europa, donde vos quieras que vayas, vas a encontrar lugares muy amables para que la mamá de mamar. Nosotros acá en la ciudad no. Entonces, la Fundación Liga de Madres, como pertenece al Banco de Leche, y vimos siempre esa necesidad de la madre de tener un lugar, un espacio para dar de mamar, para cambiar el pañal, para que alguien la escuche, para que le informe de lo que es la lactancia materna. Entonces, con las ya exodonantes, que hicimos una red de redes acompañando a las madres, entonces vamos inaugurando sillones amigos en distintos lugares de la ciudad y de otros lugares, porque en Tirol tenemos cuatro sillones, en Barranquera tenemos dos sillones, en Vilela tenemos tres sillones, amigos de la lactancia. Entonces, esos 43 sillones son lugares amables para la promoción de la lactancia, para que la mamá se sienta acogida, acompañada, contenida con un caramelo, porque le regalamos una caramelera, tienen unos vasos para que la mamá pueda darle, vasos descartables para que la mamá le puedan dar agua, y folletería para que la mamá pueda concientizarse de lo que es la lactancia materna, y que tienen números para llamarnos. Entonces, esa mamá que llega ahí está con esa mamá que ya fue donante y la acompaña. Y en lugares donde están abiertos todo el día, como centros de diversidad, entonces en esos lugares hemos hecho talleres, en todos los lugares se hace talleres, de lavado de manos, para que sepan lo que es lavado de manos, que se le enseña a la mamá que hay que lavarse las manos antes de atender al bebé, de qué es el mejor, la contención para el bebé, si está bien así o no está bien así, más allá de que si el bebé está tomando sol, cuando está tomando la teta, y está tomando bien la teta, no, no. Pero sí le explicamos, de que las mejores posiciones para que el bebé, es la mejor alimentación para ella. Porque para muchos es muy difícil poder amamantar, ¿no? Totalmente. Necesitan saber y aprender cuando nace al bebé, porque parece que fuera simple nada más, pero tiene todas sus técnicas como usted lo dice. Exactamente. Nosotros ahora recién estamos por empezar a registrar los llamados que tenemos, pero tenemos aproximadamente 200 y pico de llamados por semana de madres que tienen problemas de lactancia, que ese vínculo que está habiendo entre mamá y bebé le está costando. Claro. La mamá llama llorando. Entonces ese llanto de la madre nos invita a que la escuchemos y que la acompañemos y que después vayamos a la casa. Sí. Hacer un acompañamiento, un seguimiento para que lo puedan realizar. Exactamente. De dos, tres, cuatro, cinco veces o lo que la mamá necesite, porque cada caso es distinto. Porque a veces una vez que vayamos a la casa y después seguimos al teléfono, está perfecto, siguió adelante. Pero hay mamás que necesitan más por alguna razón. Sí. Y estamos ahí para eso, para acompañarlas entre todos. Porque voy yo, va alguna mamá que está cerca, y entre ambas vamos conteniendo a esa mamá. Claudia, ¿cómo están los niveles de reserva de leche materna en nuestra provincia? O en el Perrando específicamente. Bueno, tenemos más de 30 niños en este momento que le estamos dando leche materna, entonces siempre necesitamos leche materna. Siempre es necesario. Siempre, siempre. Siempre, siempre. Cada niño, después de los 500 gramos que empieza a recibir leche, recibe cinco gotas de leche. Esas cinco gotas de leche, literales, es un centímetro. Entonces, pensemos que estamos, cuando vos estás dando mamá y la otra teta chorrea, estás en condiciones de ser una mamá donante. Y que esa leche puede recibir cualquier niño que está dentro de la terapia. Entonces, llamemos por teléfono, manden un mensaje a los correos, a las redes que tenemos. ¿Cuáles son las redes que tienen? Las redes, Banco de Leche, Hospital Perrando, Fundación Liga de Madres, Apoyo a Lactancia Chaco, eso es en Facebook, en Instagram es efeción-bajo, Apoyo a Lactancia Materna. ¿Se acercan mucho las mamás? Sí, se acercan mucho las mamás, llaman mucho a las mamás. Principalmente eso, no vas a creer las horas en que nos llaman y los llantos. Sí, imagino. Claudia, ¿cómo tiene que hacer una madre para estar apta para donar? ¿Se pide algún requisito? Sí. Ser una mamá sana, que le sobre leche, que le esté dando mamar al bebé, ya son dos cosas primordiales. Y que sea una mamá sana que no tome ningún tipo de droga. Entonces, porque si vos tomás 20 tazas de café también, ¿estámos? Claro. Yo soy una adicta al café. Sí. ¿Hay una cantidad diaria que se le tiene que dar al bebé? Una de las preguntas más frecuentes, porque estoy leyendo las preguntas que nos está haciendo la gente, y una de ellas es si hay una cantidad de leche que debe tomar un bebé. La cantidad de leche va dando el crecimiento del bebé y el médico, ¿estámos? Entonces, el médico va viendo la necesidad del bebé, y nosotros lo único que hacemos es acompañar a los pedidos del médico. Bien. Entonces, de acuerdo a la alimentación, porque por ahí hay algunos mitos que dicen que es cada tantas horas, y por ahí está la criatura llorando, y dice, no, el médico me dijo que es cada tantas horas, por ejemplo, uno de los mitos. Es cada vez que el bebé está pidiendo. Sí. Por eso se dice al libre demanda. Cuando el bebé pide, y está comiéndose la mano, está chupando la sábana, o empieza a molestarse en la cuna, es porque el bebé ya está pidiendo. Que le cambien el pañal, que le den la teta. Claro. Sí. Sí, 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 sí. Y es otra cosa que le enseñamos, lo que es crianza a la mamá. Que no le cambie el pañal antes de dar la teta, por ejemplo, porque el bebé automáticamente come y ensucia. Claro. Entonces, eso es un tip que vamos y enseñamos a la mamá. Sí. Oye, gracias, pero damos un segundo más. Bueno, acá me dicen, si estoy amamantando y voy a volver a trabajar, ¿cómo hago? ¿Afectará mi producción de leche, el estrés laboral, por ejemplo? El estrés laboral sí, afecta, pero si vos estás tomando la cantidad de agua necesaria, estás comiendo los cinco colores de fruta o cinco colores de verdura, porque hay gente que no quiere consumir fruta, pero sí consume verdura. Entonces, si vos consumís cinco colores de verdura y los tres litros mínimos de agua, que se necesita agua, más allá de todas las infusiones de té, café, mate y todo lo que vos quieras tomar. O sea, no cuenta como agua, hay que aclararlo, porque por ahí se confunde en sí. Exactamente. Tiene que tomar agua la mamá. Agua, sí. Y ahí tenemos una buena producción de leche. ¿Puedo seguir amamantando si quedo embarazada? Totalmente. Sí. Totalmente. Podés dar de mamar hasta el último momento que vos vas a ir a parir. Lo he hecho yo hasta los tres años y medio de mi hija. Cuando fui a parir, ahí paré con ella y empecé con el... Con el bebé. Con el autaro, sí. Entonces, seguimos con el autaro perfectamente. Sí. Pero después volvieron los dos, ¿eh? ¿Los dos juntos? Sí, tranquilo, pero esa etapa de calostro no es recomendable que el bebé, el otro bebé tome porque le va a producir diarrea. El calostro está preparado para que el bebé se limpie todo ese mecoño que tragó en la pancita. Entonces, el bebé tiene que tomar todo ese calostro. Tomó hasta los tres años, me dijiste, pero hay un... Acá me preguntan, ¿hay un... Sí, un tiempo, hasta cuándo, hasta qué edad te recomienda? Mamá y bebé son los que deciden. Y si el bebé... Sí. Deciden mamar los tres, ¡perfecto! Bien. Acompañamiento 100% la conexión. La metodología dentro del banco de leche es, ¿hacen una conexión entre una mamá de pecho o la madre donante se extrae la leche de su pecho? Cuando le prestamos la bomba. Sí. Entonces, cuando le está dando a mamar, la mamá se va extrayendo con la bomba por lo menos cuatro minutos. Porque los primeros cinco minutos es agua, los siguientes cinco minutos es proteína y después lo último es la parte grasa. Entonces, cuando el bebé se prende la teta, está tomando la parte de agua. Esa parte de agua hace que el bebé se hacee su sed, deje de tener sed, no necesita otra agua porque estamos dándole la primera parte de la teta, es agua. La segunda es proteína, vitaminas y minerales y la última es la parte grasa. Entonces, por eso necesitamos que el bebé se prende y vacíe toda la teta. Claro. Entonces, el bebé vaciando toda la teta, que más o menos, más o menos 25 minutos de una misma teta, si vos no sacás por lo menos cuatro minutos de teta, no solamente te está chorreando la leche, sino que te explota. Claro. Y para que vaya un buen vaciado del pecho, necesitamos que ese bebé tome el completo. Sí, yo me acuerdo que me sacaba porque yo también di de mamar hasta el año y un mes y me tenía que sacar todo porque era increíble la producción de leche. Y le daba a una amiga que tenía menos producción, digamos, porque justo la coincidió, digamos, que teníamos nuestros hijos juntos. Sí. Tenés un bebé de leche. Bien. Claudia, ¿en qué horarios, qué días pueden las madres interesadas acercarse y colaborar con el banco de leche del hospital? Bueno, en el hospital estamos abiertos desde las 5 de la mañana hasta las 20 horas. Sí. ¿Estamos? Nosotros estamos atendiendo al teléfono las 24 horas. Sí. Que se acerquen al hospital y van a estar contenidas. Exactamente. Van a estar acompañadas. Pero si me llaman al teléfono, nosotros vamos a la casa, nos hablamos con ellas. ¿Y las ayudan? Los teléfonos son 3624-68432, que es mi teléfono. El otro es del banco de leche, 3624-507360. 507360. Exactamente. Perfecto. Muchísimas gracias por haber venido, por hablar y por habernos prestado estos minutos para hablar de un tema tan importante como es la lactancia materna. En la Semana de la Actancia Materna Internacional. Muchas gracias, Claudia.